Hola Renato ¿Cómo andás? ¿Vos sabés que me cambié de lugar finalmente? Porque me parece que... No te veo ahora No te vemos, pero ya hay como 6 participantes 7 Bueno, no veo nada, ¿no? No hay nada todavía, ¿no? Sí, hay 7 participantes Ahí digo iniciar reunión Ahí iniciar reunión Perfecto ¿Bárbaro, vos sabés que sí? Bienvenidas Bienvenidas Se escucha bien, ¿no? Estefanía, ¿no? Perfecto, no lo vemos, pero se escucha bien Ah, bárbaro Entonces hago silencio y vos me decís después entonces Dale, bárbaro ¿Mariela? Hola Mariela No puedo hablar Bienvenida, muchas gracias por participar Les escribo acá Perfecto Bienvenida, ¿no? Bienvenida, muchas gracias por ver el video Bienvenidas Bienvenidas Bienvenidos Gracias. 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 Dale, no hay problema, si querés para probar. Perfecto. Bienvenido. ¿Soy bien? Hola. ¿Anaviés y Estefanía? Sí. Gracias. 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 Hola, Adriana. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la primera conferencia del ciclo de políticas públicas ante los desafíos de la nueva normalidad. Frente a la situación que estamos viviendo, la Universidad Católica del Uruguay, a través de su escuela de posgrados, decidió dar apertura a este ciclo para abordar temas de actualidad y repensar las políticas públicas desde una óptica académica, práctica e interdisciplinar. La idea es que en una hora diferentes expositores planteen sus posiciones sobre el tema en diez minutos y luego abrir una discusión mediante preguntas de los participantes, que dada la cantidad de inscriptos y de participantes, agradecemos que las realicen por chat. En este caso, conversaremos sobre la transformación de la educación post-COVID-19 y para ello contamos con Adriana Aristimunio, directora de la Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo, Codicena-NEP, y profesora titular de la Universidad Católica del Uruguay. Juan Pedro Mir, integrante del Comité Académico de DUI-21, y Renato Perti, director de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay y director ejecutivo de DUI-21. Agradecemos especialmente la participación de Adriana y Juan Pedro, y damos comienzo con los primeros diez minutos de exposición a cargo de Adriana Aristimunio. Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bárbaro. Bueno, claro que es un gusto estar participando en esta actividad, volviendo en cierta forma a mi casa, invitada por mi casa de tantos años, a la que ahora sigo ligada sola por la docencia directa, y también viendo en la pantalla a tantas caras amigas, conocidas de hoy, de ayer y de todo el tiempo. Bueno, realmente es un desafío en el tiempo, condensar las ideas que el tema plantea, pero también me parece que está bueno que sean tiempos de exposición bien cortos y que se pueda dinamizar a través de preguntas, porque realmente es un tema que yo creo que despierta más preguntas que certezas, y lo que yo voy a compartir en estos diez minutos son realmente reflexiones preliminares. Primero tengo que aclarar que me siento un poco atrevida para hablar desde la política educativa, cuando en realidad estoy en un rol nuevo, que obviamente tiene mucho que ver con política educativa, pero desde muy poco tiempo, menos de dos meses, entonces quiero aclarar que todo lo que voy a expresar tiene también ese sabor a cosas recién conocidas y nuevas y frescas, que también puede tener eso que siempre decimos que la mirada del nuevo, del extranjero, del externo, también aporta algo inocente y digamos no precavido, que a veces revela cosas que los que están adentro no son capaces de ver. Entonces, bueno, tiene lo bueno y lo malo de lo nuevo y de la mirada esa inocente inicial. Entonces, con estas aclaraciones, desde donde lo digo, desde poco tiempo, y sobre todo evidentemente viniendo de la academia, debo decir que la primera impresión que tengo es que este tema no se puede abordar de una manera muy tradicional y muy clásica. Es decir, al principio pensé, bueno, vamos a abordar el tema de la educación después de esta pandemia o a través de la pandemia hacia lo nuevo que vamos en un planteo clásico de, bueno, lo macro, cómo se ha afectado lo meso o lo micro, pero en realidad después dije, no, en realidad eso, como que la realidad actual es tan disruptiva que rompe cualquier molde tradicional y entonces me parece que lo interesante sería plantear que estamos en un nuevo ecosistema, en un nuevo ecosistema educativo, un nuevo ecosistema de políticas educativas, donde lo que emerge son algunas pinceladas, como por ejemplo ver una gran cantidad de iniciativas que tienen que ver con creatividad y flexibilidad, como en muy pocos otros momentos de la historia de la educación hemos visto, donde la emergencia ha puesto a muchas personas realmente al límite de sus posibilidades de adaptación y de enfrentar lo nuevo, no solamente la educación, a la vida de todos nosotros, pero enfocándonos a lo que es la política educativa y la educación, uno en estos tres meses se ha visto como enfrentado a testimonios y experiencias riquísimas, interesantísimas, y de una manera, yo diría, justamente creo que la palabra es esa, condensado, se han condensado una cantidad de esfuerzos, iniciativas, energías, inquietudes. Eso sería lo primero, como que un nuevo ecosistema que aflora, un ecosistema que todavía estamos intentando decodificar, pero donde las primeras notas podrían ser esa de la flexibilidad, de la creatividad, y donde algunas cosas se han como modificado, por ejemplo, el tema de la presencia de esta educación a distancia de emergencia, como se la va a llamar, que probablemente vaya a ser educación a distancia, a secas, saliendo de la emergencia, y ya en casi todos hay una especie de consenso de que este nuevo ecosistema va a ser un ecosistema de una enseñanza híbrida, donde lo presencial no va a ser lo predominante, sino que la educación a distancia va a tener una presencia cada vez mayor, cada vez más fuerte, cada vez más complementaria, y también cada vez más innovadora. Yo conozco gente, e incluyo, que hemos tenido que pasar, de repente, un curso concebido para lo presencial a un formato digital, y bueno, hubo que poner mucha energía, creatividad en juego, y sobre todo, sostener el vínculo educativo, que al principio, la educación a distancia puede ser muy novedosa, pero a lo largo del tiempo, hay que también echar a andar otras estrategias y otras capacidades, para que eso siga siendo atractivo, y siga siendo formativo, que no solamente sea atractivo, sino formativo. Entonces, eso como primera cosa. Pero también decir que, en concreto en Uruguay, y para la política educativa, esta emergencia ha implicado que se pongan en evidencia muchos problemas que ya traíamos. Es decir, problemas que conocíamos del sistema educativo, que veníamos arrastrando de mucho tiempo, para los cuales se han enfocado, se han ensayado muchas iniciativas, estrategias y hasta políticas, más macro, pero que lamentablemente siguen ahí presentes, todos los problemas de la enorme inequidad del sistema educativo, los problemas de los niveles deficitarios de aprendizaje, los problemas de nuestra educación docente de nivel inicial, los problemas que tenemos en la gestión de los centros, entonces, todas esas cosas que han aflorado de manera, si se quiere, dolorosa, ustedes saben que mañana hay una actividad del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, ellos han hecho un estudio muy interesante, donde estiman cuántos serían los estudiantes que se desvincularían del sistema educativo uruguayo a partir de esta pandemia, y sin intentar quitarles la novedad de la novedad a la actividad del BID, solamente dos cifras, que son muy significativas, la pandemia implicaría un aumento de casi el 11% de estudiantes de primaria, media básica y superior, que se desvincularían, además de los que siempre se han desvinculado, que son muchos en Uruguay, el 60% de esos estudiantes serían varones, que es un problema que también tenemos endémico en la educación en Uruguay, el problema de cómo abandonan los varones y los problemas de aprendizaje de los varones, y una cosa muy interesante, muy llamativa, y es que de los que se van a desvincular, el 50% sería de la clase media vulnerable, pero el 38% sería de la clase media consolidada, es decir, que hay ahí un bajón de la clase media consolidada muy importante, que va a tener consecuencias sociales, económicas, de muchos tipos, y de lo cual la educación también se tiene que acercar. Entonces, yo creo que los problemas de nuestra propuesta curricular atrasada vuelven a estar en evidencia, porque con una propuesta curricular atrasada, enciclopédica, contenidista, no vamos a poder retener estudiantes, como no los estamos reteniendo hoy. El problema del funcionamiento burocrático centralizado de los centros educativos, también, y sobre todo, tenemos que hacernos cargo de los problemas de inequidad. Esta pandemia, por las cifras que rápidamente mencioné recién, y por las cifras que ya conocemos de antes de marzo del 2020, nuestro sistema educativo es enormemente inequitativo, y esta situación crítica ha golpeado a los más vulnerables. Todos lo sabemos, en cuanto a poder económico, sociocultural, a las zonas geográficas, a las familias vulnerables, a los que han tenido que salir a sostener un sustento familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Uruguay se enfrenta a una situación educativa más crítica, con un ecosistema diferente, con una presencia muy enriquecedora de la educación a distancia, que posiblemente significa nuevas oportunidades para esos problemas que acabo de señalar, pero que en realidad nos pone en el límite de la capacidad de reacción. Quiero decir una palabrita, porque entiendo que el tiempo también se me va, que la oportunidad que nos da la nueva administración, un nuevo presupuesto, y un nuevo plan educativo, es enorme, porque justamente podemos revisar cosas que venían en marcha, reorientarlas, y también podemos crear y diseñar respuestas nuevas, que eso es una gran oportunidad que nos da esta coyuntura. O sea, todo viene junto, ¿no? La nueva administración, la crisis, y este cambio de autoridades, con un nuevo plan y con una cantidad de iniciativas para cambiar la política educativa, en el sentido de mejorar sus procesos y sus resultados, a la vez tiene como correlato, como acompañante, que la crisis nos ha puesto, nos ha vuelto mucho más evidentes algunos problemas, y algunos de los cuales los ha vuelto más críticos. Si tuviera que subrayar uno, sería indudablemente el problema de la inequidad. No sé cómo estoy de tiempo, si puedo agregar algo más. Tenés un minuto más. Ah, justito. Bueno. Quería mencionar también que todavía no estamos manejando, por lo menos a nivel del lugar donde yo estoy ocupando ahora, no estamos manejando todavía datos concretos presupuestales, pero seguramente lo que la política va a tomar como opción, va a ser justamente esa opción por los más vulnerables, porque ya venía en el programa y en la propuesta que esta nueva administración se planteaba, entonces justamente sumando la oportunidad que da el presupuesto, junto con la coyuntura, que evidentemente este tipo de coyuntura y este nivel de criticidad no estaba previsto, evidentemente que la prioridad va a apuntar hacia ese lugar, con toda la creatividad y las nuevas oportunidades de las que seamos capaces. Bueno, bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Y continúa Juan Pedro Mir. Gracias, buenas tardes para todos. Es un gusto estar con ustedes, gracias a la Universidad Católica por la invitación. También hay un conjunto de caras amigas, uno ya tiene varios años en estos líderes educativos y por cierto uno va encontrando caras amables y caras amigas por varios lados. Así que un abrazo para todos. Y bueno, me tomo el atrevimiento de reflexionar en torno a las políticas educativas después de la situación de distanciamiento desde una mirada sobre todo pedagógica, que es un poco el metier donde uno trata de moverse. De la mirada sobre todo en función de las instituciones educativas y del sentido que pueden adquirir las mismas instituciones. Yo quería empezar con cuatro elementos. No puse el... Así que avísame cuando... Yo hablo mucho, avísame cuando me pase o me faltan de una... No, permiso. Yo quería compartir con ustedes cuatro enfoques sobre los desafíos de este tiempo. Por un lado, estimados, es que necesariamente, y hoy más que nunca me parece que es necesario en el planteo, tomando un poco lo que planteaba Adriana, es trabajar políticamente por instituciones educativas acogedoras. Estos elementos van más allá de dos puntos. Van más allá de una centralidad exclusiva en el niño y van más allá de unas instituciones educativas centradas meramente en la enseñanza. Las instituciones educativas tienen que ser instituciones donde tenemos que seguir trabajando por instituciones donde valga la pena estar, no solamente desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de los aprendizajes académicos, sino esencialmente como experiencia social de contacto con otros. Esto es central en el espacio público que es el encuentro educativo. Y hay tres ejes, los cuales son armónicos para este elemento. Es tan importante centrarse en los jóvenes, en los niños, como también en la mirada hacia las familias, a la profesionalización docente y también a los estudiantes. Recibidamente planteamos que el eje de las instituciones educativas son los estudiantes, pero esta mirada un poco puede ser, a veces un poco, desde nuestro punto de vista, un poco cejada. Indudablemente que el eje, uno de los ejes son los niños, los jóvenes, pero quienes estamos con los niños y los jóvenes de los espacios profesionales, quienes estamos llevando adelante la docencia, también los espacios profesionales múltiples que se dan dentro de la institución educativa, no solo los maestros, ustedes saben también como yo, todo el espacio psicopedagógico, todo el espacio psicológico, todo el espacio de acompañamiento de nuestros niños, tiene que tener una mirada profesional dentro de las instituciones y fundamentalmente el trabajo comunitario. Hoy más que nunca, se hace necesario la reconstrucción de la confianza en todos los elementos para superar las cifras terribles que nos manifestaba Adriana. Los padres, las familias, tienen que sentir que la escuela, las instituciones educativas ganan legitimidad, no porque tienen un cartel en la puerta, sino porque adentro se los espera, se los acoge, tienen confianza con los espacios, tienen confianza con el proyecto educativo, son escuchados en el proyecto educativo, y más que nunca esas instituciones tienen que tener esa mirada esencialmente política, pero de política grande, de política que significa negociar, convencer, escuchar, tejer, esa mirada que en territorio hace posible la construcción de las políticas educativas. Entonces, el primer punto es necesariamente instituciones educativas más acogedoras. El segundo punto tiene que ver también con la integración de políticas intersectoriales. Nosotros solo imaginamos las políticas educativas a través del entramado con otros actores y con otras instituciones y con otros actores estatales, de la sociedad civil, privados, que necesariamente tienen que estar y están hoy por hoy trabajando con las poblaciones que hoy compartimos. Siempre decimos lo mismo. Imagínense, por ejemplo, que una escuela enfrente de una plaza y cerca de la plaza está el club de niños y cerca de la plaza está la policlínica y a unas cuadras más está la mutualista, una mutualista determinada. Más allá está una clínica psicopedagógica financiada por el propio Estado. Entonces, parece mentira, pero en Uruguay tanto nos cuesta sostener políticas intersectoriales que puedan apoyar el desarrollo de nuestra infancia y nuestra juventud en cada uno de los espacios. Esto se ve claramente en los sectores medios, pero es dramático en los sectores populares. Es dramático. Entre las cosas por las distancias sociales, por las distancias geográficas que se establecen, el Estado gasta un montón de dinero y ojalá pueda seguir sosteniendo ese gasto y gaste más, que no es un gasto, es una inversión, bla, bla, bla. Indudablemente se gasta desordenadamente y se gasta descompaginadamente. Uno tiene la sensación de que hay gastos que se superponen y el niño queda y las familias quedan bollando de un lugar a otro como una mesa de billar yendo a la clínica psicopedagógica pagada por el BPS, a la policlínica del FONASA o del Fondo Nacional de Salud o del Ministerio de Salud Pública, a las prestaciones que le puede prestar el Mides, a la política educativa que hace la ANEP, al taller educativo que hace el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, esa necesaria integración de las políticas sociales y educativas multisectoriales en territorio son un desafío central y ahí lo que tiene que hablar es mucha presencia y mucha coordinación que basa más allá de los compartimientos estancos de los renglones sucesivos del presupuesto. Otro elemento que lo mencionaba Adriana con el cual hago total sintonía es la combinación de lo presencial y lo virtual. Necesariamente tenemos que aprovechar este envión, este empujón hacia la virtualidad que se ha generado como planteaba Adriana de la creatividad lo que han trabajado las escuelas, las maestras, las profesoras, lo que ha trabajado en Uruguay pleno en zonas rurales, en zonas en todas las zonas del Uruguay sosteniendo la presencialidad educativa a través de la virtualidad ha sido fantástico, es una experiencia que hay que hacer la síntesis y ojalá que eso no quede después perdido cuando se vuelva a la normalidad de la presencialidad. Ojalá podamos hacer una síntesis que recolecte esos datos. Pero hay un elemento que es central, la combinación de lo presencial y virtual tiene que ser una mirada a largo plazo entre otras cosas y vuelvo al primer punto porque lo presencial es central también en la educación. Entonces, hay elementos que me parecen muy importantes y ojalá las políticas públicas vayan en ese camino también de darle, de viabilizar la presencialidad sobre todo en las instituciones de atención a la primera infancia primaria y secundaria. El contacto con los niños, el contacto de los maestros afectuosos con sus alumnos, la vida adolescente en los centros educativos tiene que estar en significarse entre otras cosas a partir de la experiencia de COVID. Y el último elemento que nos parece central en aprovechar este envión de la reconstrucción de la nueva presencialidad es desarrollar una atenta política de escucha. Una atenta política de escucha a los estudiantes. Especialmente una atenta política de escucha a la infancia, a la adolescencia, de la juventud uruguaya. Que reiteradamente han sido los combinados de piedra a las políticas educativas. Hubo hace muchos años una estrategia nacional de infancia y adolescencia que no llegó a aplicarse, un trabajo intersectorial muy interesante, oficiado por el NICEF, el ANEP, el INAU. Pero, hoy por hoy tenemos que las políticas educativas vuelven a pensarse necesariamente, tienen que repensarse con la escucha de los niños y los jóvenes. Uno de los puntos que los jóvenes manifiestan como centrales de su abandono en la infancia media es porque se aburren. Es porque lo que aprendan no tiene nada que ver con el mundo que a ellos los interpelan. Un niño no puede irse, no puede abandonar, pero hagamos el ejercicio de preguntarle a nuestros niños qué es lo que esperan de ese centro educativo y qué es lo que esperan de nosotros como adultos. Ese es un punto central. Políticas educativas que contemplen estimados necesariamente la participación infantil y juvenil. Cuando convocamos a la escucha, cuando paramos la oreja y escuchamos a nuestros niños y jóvenes, lejos de estar decepcionados siempre, reiteradamente, ellos marcan el camino. Nos dicen que quieren jugar más, nos dicen que quieren estar mejor, nos dicen que quieren aprender más. Tómense ese trabajo, pregunten a los niños qué es lo que quieren, pero no con esa tontería de pensar que van a ser berriches, de ninguna manera. Nuestros jóvenes necesitan y demandan instituciones educativas acogedoras, instituciones educativas con un nuevo sentido, instituciones educativas que le den significado, no a un mundo adulto que van a llegar dentro de 20, 30 años, sino a su propia experiencia hoy. En la medida que las instituciones educativas podamos retejer, escuchar, ser acogedores, pensar en la incorporación de estos tres elementos, como decía, docentes, familias, estudiantes, y también, por supuesto, combinar lo virtual y lo presencial, estoy convencido que podremos hacer la síntesis necesaria y seguir avanzando como nuestros niños y nuestros jóvenes nos desmantan. ¿Cómo estuve el tiempo? Perfecto, te quedaba medio minuto. Pero, ni hablar. Se lo dejo a Renato. No, muchas gracias. Le damos la palabra a Renato Perti. Gracias a ustedes, gracias a los amigos y amigas presentes, y en particular a Adriana, como ya dijo, una digna y muy ilustre persona de la casa de la universidad, y Juan Pedro, con el cual compartimos las líneas de la PEDU21 conjuntamente. Así que, estamos entre amigos y pasionales por la educación. Yo quiero empezar con dos o tres cosas que me parece que un poco situar el debate. Primero, que coincidimos en que estamos ante una oportunidad única de transformar la educación en el sistema educativo. Yo creo que nunca hubo desde el retorno a la democracia una oportunidad tan, una constructura tan especial y tan adecuada como para pensar una transformación sustantiva, progresiva, profunda, de la educación y el sistema educativo. El segundo punto es que creo que Uruguay, por diferentes situaciones y condiciones, está en condiciones de ser un poco el que marque la agenda a nivel regional y ser un abanderado en esa transformación. Las condiciones de conectividad que tiene el país, de disponibilidad de plataformas, de recursos, hacen que Uruguay particularmente esté bien posicionado para avanzar en lo que Adriana y Juan Pedro han mencionado como el modo híbrido de enseñar, educar y aprender. Y tercero, el riesgo que si no transformamos, vamos a un sistema mucho más excluyente y consolidamos la exclusión. Es un poco el dato revelador de Adriana. Es revelador no solo porque la exclusión tiene una cara socioeconómica, sino tiene también una cara pedagógica o curricular. Es decir, nuestros currículos son una fuente de exclusión tan o más importante que nuestro condicionamiento sociocultural y económico. Y justamente lo que el Uruguay creo que no ha tenido la suficiente fortaleza como para entender que el problema no está solamente en el contexto socioeconómico o cultural, sino también está en la calidad de la propuesta educativa, en la calidad de los currículos, de la pedagogía, de la docencia. Y creo que ahí hay una discusión que tenemos que hacer en profundidad. Teniendo en cuenta estos elementos yo voy a tratar brevemente de mencionar lo que pueden ser para nosotros 12 pistas para entrar a ver esta transformación y simplemente enumerarlas naturalmente. La primera tiene mucho que ver con lo que decía Juan Pedro hace minutos atrás, entender a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones han desarrollado en estos meses una cantidad de competencias que nosotros tradicionalmente las ponemos en el currículum y las dejamos aparte. Capacidad de adaptación, capacidad de encontrar, de enfrentarse a la diversidad, creatividad, trabajo en equipo, búsqueda de un apoyo. Esas competencias han sido desarrolladas. La capacidad de resiliencia de nuestros jóvenes en este periodo es formidable. Hay que potenciarla, hay que documentarla, hay que estudiarla, hay que analizarla. La inmunización para el futuro, para un futuro de pandemia que seguramente vamos a tener porque vamos hacia un mundo que por los locos sistemas de vida que tenemos vamos a vivir muchas pandemias. entonces de alguna manera se han inmunizado, se han preparado para otro mundo. Entonces estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes nos van a exigir respuestas a los adultos sobre el respeto a los derechos humanos, sobre el estilo de vida más sostenible, sobre el estilo de vida más de convivencia y estamos dispuestos a aceptarlos, estamos dispuestos a escucharlos, estamos dispuestos a documentarlos y a tomarlos como sujetos activos de los procesos y ahí creo que uno de los puntos centrales de la transformación educativa va a estar en la capacidad de resiliencia del sistema educativo para entender a las nuevas generaciones. Ahí para mí se juega gran parte de la transformación, en cómo entendemos a las nuevas generaciones y cómo las posicionamos en esta nueva educación. Una segunda clave es que este asunto es universal. Todos los países del mundo, del sur, del norte, en diferentes contextos de desarrollo se enfrentan a la necesidad de reformular sus sistemas educativos. Es una experiencia única, planetaria, de transformación de la educación que implica formar unitariamente competencias y conocimientos para nuevos modos de convivencia, de protección social, de prevención y cuidados en salud, en producción, trabajo, comercio, desarrollo, movilidad. Es una nueva agenda mundial. Entonces, tenemos que ser parte de ese movimiento universal en favor de transformar la educación. Yo creo que ahí existe una ventana de oportunidades para que Uruguay colabore, preste y sea prestado, que haya cooperación técnica, que haya intercambio de experticia, que el saber educativo se transforme en un asunto universal planetario. Yo creo que ahí hay un punto central a discutir. La tercera clave para nosotros es que vamos definitivamente hacia una educación global, global, una educación con una mirada global, con un aterrizaje local. Y que de alguna manera necesitamos buscar la manera en que esta nueva educación global sea el cimiento de un renovado orden planetario. Es decir, estamos ante una educación que tiene que enfrentar no solamente formar en la ciencia, en la matemática, en la lengua, en las automatizaciones básicas, pero también se enfrenta a la necesidad imperiosa de la educación de formar para un nuevo orden de convivencia planetaria. Un nuevo orden de sostenibilidad planetaria, porque lo que está en discusión en definitiva, si nuestros jóvenes y niños de hoy van a tener un futuro, un futuro sostenible, un futuro planetario sostenible en estilos de vida. Por tanto, la discusión educativa no es solamente sobre la alfabetización que es fundamental, no es solamente sobre la ciencia, las disciplinas, sino sobre cómo la educación reconstruye y se piensa un nuevo imaginario de sociedad, un nuevo imaginario de sociedad que tenemos que forjar y construir. La cuarta clave para nosotros es fortalecer la empatía, lo decían Adriana y Juan Pedro, entre la familia y la educación. Las familias han tomado mucha más conciencia de lo que significa la educación y la educación tiene que tomar mucha más conciencia de la importancia de trabajar articuladamente con las familias. Hay una nueva empatía, hay nuevos marcos de relacionamiento que hay que potenciar y trabajar. La quinta pista para nosotros es combatir las vulnerabilidades. Las mencionaba Adriana, también Juan Pedro. Pero la vulnerabilidad no es solo material. La vulnerabilidad es si es curricular, es pedagógica, es institucional. Es un modelo, como decía Juan Pedro, de política social que acumula prestaciones, acumula intervenciones, pero no llega realmente al alumno en sus necesidades genuinas. ¿Por qué? Porque es una acumulación de intervenciones superpuestas, solapadas, sin unicidad conceptual. Repensar la educación es repensar las políticas sociales, como repensar las políticas sociales es repensar la educación. Y eso tiene que estar combinado. No es un tema solamente de coordinación operativa, es de construir una nueva forma conceptual de entender la política social y la política educativa. La sexta clave es revalorizar el Estado, el Estado garante. Lo que ha mostrado la pandemia a nivel planetario es que sin Estado garante las sociedades son mucho más débiles, mucho más desprotegidas, mucho más vulnerables. Pero un Estado garante no es un Estado céntrico. Un Estado garante es un Estado estratega, un Estado que sabe orientar, que sabe planificar, que sabe utilizar la diversidad de una sociedad para apuntalar los aprendizajes de los alumnos. Y ahí es donde también tenemos que repensar el Estado social y repensar el Estado educativo. La séptima clave para mí es progresar, y lo decían Juan Pedro y Adriana, hacia modos híbridos. El Uruguay tiene que darse cuenta de que la educación solamente presencial ya se terminó. Que la presencialidad es fundamental, es fundamental para el diálogo, para el contacto de alumno-educador, para todo lo que significa las emociones en la educación, todo lo que significa la retroalimentación del docente al alumno, pero hoy vamos hacia otro modo educativo, donde cohabitan, donde conviven y donde se complementa la presencialidad y la distancia. Y el modo híbrido tiene para nosotros cuatro o cinco puntos fundamentales. ¿Fortalece la empatía entre alumnos y educadores? ¿Impulsa una reducción profunda de los contenidos? ¿Cuál es el contenido esencial que tiene que formar un currículum? Capaz que cosas que hacíamos en lo presencial las tenemos que hacer a distancia, y capaz que cosas que no hacíamos en lo presencial las tenemos que hacer a presencial. A distancia habrá mucho más de lecturas, habrá mucho más de producciones, habrá mucho más de trabajo en el equipo, y lo presencial va a ser mucho más de diálogo entre el alumno y el docente profundo sobre el conocimiento, sobre la capacidad del docente de retroalimentar y de responder a las interrogantes que los alumnos traen de sus trabajos y sus producciones que pueden realizar de manera a distancia. Por eso, la presencialidad va a recobrar otro sentido, va a tener otra forma de entenderse con la distancia en un modo híbrido educativo. Y también va a incentivar la producción de conocimiento, lo hablamos el otro día con Adriana, el modo híbrido es una ventana de oportunidades para que los docentes produzcan, produzcan recursos educativos, pedagógicos, para que produzcan materiales. No es cuestión de importar materiales, no es cuestión solamente de ir a una plataforma y tomar un recurso educativo y utilizarlo, es también atreverse a producir, a disiminar, a discutir, a validar conocimiento que producen los docentes y también los propios alumnos. La octava clave es mirar a la persona, mirar a la persona integralmente, no mirar a la persona separada en segmentos. Y eso implica, y lo voy a decir brevemente, una nueva forma de configuración disciplinar. Ética, humanidad y ciencia van de la mano. Tenemos que ir cada vez más a formaciones interdisciplinares donde las ciencias dialogan con las humanidades y la ética. Hay que pensar nuevos agrupamientos disciplinares, hay que pensar nuevas formas de organizar el conocimiento. La novena clave es para nosotros promover valores en sinergia. Los valores no se excluyen unos a los otros. Tenemos a veces un relato, una narrativa que para nosotros es perniciosa de pensar que libertad y justicia que excelencia y equidad, que inclusión y cohesión, que bienestar y desarrollo se contraponen. Libertad y justicia van de la mano, excelencia y equidad van de la mano, inclusión y cohesión van de la mano. Entonces, pensar una educación que forme valores en sinergia y no en disyuntivas falsas, completamente obsoletas y caducas. Décimo, apreciar la diversidad. Una educación que aprecie la diversidad. Que aprecie la diversidad no significa que uno tenga que tener una aceptación del otro simplemente sus valores, sino reconocerlo, apreciarlo como tal. Diversidad engloba culturas, identidades, afiliaciones, contextos, circunstancias, capacidades. Es la diversidad del alumno, pero también la diversidad del docente. Aceptar la diversidad es parte de la agenda de transformación. Y las dos últimas para nosotros son una clave fundamental es cimentar mentalidades liberales. La educación tiene que ser forjadora de mentalidades liberales. No significa liberales en lo económico, liberales en lo filosófico. Liberales en la capacidad de tomar decisiones autónomas, de ejercer la libertad sin ataduras, de cuestionar los pensamientos únicos, de cuestionar las narrativas únicas y tendenciosas, de ser la mentalidad liberal es un poderoso reservorio de la democracia que le permite a las nuevas generaciones prepararse para enfrentar a los negacionistas, a los negacionistas de la propia libertad, a los negacionistas de los derechos esenciales de las personas, a los negacionistas del cambio climático, a los negacionistas de la violencia de género. Es formar mentalidades liberales, es formar en pensamiento autónomo. La libertad no ha estado tan presente en nuestro sistema educativo. Tenemos que recuperar la libertad como un valor esencial de desarrollo de la persona y de un derecho inherente a la persona inalienable y totalmente necesario para ser ciudadanía. Y por último, encariñarse con los educadores. Un nuevo tiempo de encariñarse, de reconocer mucho más a los educadores, de documentar eso que Adriana y Juan Pedro decían, de la revolución en germen que hay hoy día en la educación. ¿Cuántos educadores hoy se han comunicado entre sí para trabajar juntos problemas, para buscar desafíos en el modo a distancia? ¿Cuánto han buscado nuevas formas de conectarse con los alumnos? ¿Cuánto ha habido de fortalecimiento de una nueva relación es de confianza? De confianza. Porque en definitiva si no hay confianza no hay educación. De confianza entre el alumno y el educador y entre los educadores. Y que los padres y las madres y las comunidades sepan valorar al docente educador, que sepan apreciarlo, que sepan potenciarlo, que sepan ayudarlo. Y por último, decir que este cariño por los docentes es que uno observa hoy, que no se evapore, que no se transforme en una fugaz vista de la primavera o en un fugaz viento primaveral. Que sea mucho más que eso, que sea la base fundamental junto con el entender a las nuevas generaciones de la nueva educación que el país tiene que tener. Reitero y termino diciendo, transformar es la vida para Uruguay. Pero Uruguay no solo puede transformar la educación puede ser líder, abanderado en América Latina de una educación transformada. Y para transformar la educación hay que avanzar sin pueritos, sin problemas, con mucha voluntad y desafío hacia esos modos híbridos de integración, de complementariedad entre la presencialidad y la distancia. Gracias. Muchas gracias Renato. Y entonces damos apertura al espacio de discusión y de preguntas. Agradecemos que vayan escribiendo sus preguntas en el chat. teniendo en cuenta la cantidad que somos e intentaremos contestar todas pero dado el tiempo ya nos disculpamos de antemano si alguna pregunta no la podemos abordar en esta instancia. A los expositores les solicitamos que sus respuestas sean lo más breves posible para poder responder la más cantidad de preguntas. Ya tenemos varias consultas y comenzamos con la primera de Claudia Rodríguez Reyes que plantea si podríamos hablar de una nueva concepción de la educación basada en la enseñanza en línea. La realizó mientras hablaba Adriana así que si te parece Adriana comenzás tú con la respuesta. Yo no a ver no haría un título demasiado ampuloso yo diría que vamos hacia algo que estaba en germen pero que esta pandemia provocó como si fuera un catalizador como que hizo un condensó de manera mucho más rápida e intensa algo que venía quizás más lento que es esta manera híbrida pero sobre todo yo lo que quería destacar que escuchando a Juan Pedro y a Renato quizás no puse suficiente énfasis es que tengo la sensación todavía son impresiones muy fenomenológicas hay que sistematizar mucha cosa de lo que ha pasado pero tengo la impresión de que los estudiantes han innovado progresado de manera sumamente dinámica y que a veces los docentes hemos ido corriendo atrás y que esto ha puesto en evidencia justamente ese reservorio esa capacidad que tienen los niños los adolescentes de aprender rápidamente adaptarse por la edad por la flexibilidad que tiene su estructura cognitiva porque se están formando y que esto es algo así como una especie de situación yo diría hasta mágica que nos ha sucedido por este experimento social gigantesco que ha sido el coronavirus que en circunstancias normales no hubiéramos tenido la oportunidad de vivir pero que justamente sería bueno rescatar y no perder es decir que lo que venga de aquí en adelante rescate esa mayor actividad y ese mayor protagonismo de los estudiantes porque la educación a distancia los pone a ellos muchas veces en una situación de ventaja respecto de los adultos y eso a los docentes a veces nos duele nos cuesta y nos mueve demasiado del rol y creo que esta oportunidad de aprovecharlo y de integrarlo al currículum usual y a las dinámicas educativas es muy interesante y sería bueno aprovecharlo muchas gracias Adriana no sé si Juan Pedro o Renato quieren agregar algo a esta consulta bueno pasamos a la segunda también de Claudia Rodríguez Reyes que plantea si podemos hablar de una nueva inequidad para la que hay que ser más creativos a la hora de enfrentarla no sé quién quiere ustedes tres tomar la aposta Renato sí yo creo que lo que tenemos es la vieja y la nueva formas de iniquidad es decir las viejas iniquidades tampoco las hemos resuelto las vinculadas a los a los a los contextos socioeconómicos culturales que han sido las variables fundamentales en que hemos entendido la la iniquidad si uno ve las tasas de egreso y de desempeño en la educación media por ejemplo encuentra que esa esa disigualdad socioeconómico cultural está presente lo que pasa que yo creo que hay una iniquidad muy grande que tiene que ver cómo se interrelaciona con el con el aspecto más curricular pedagógico yo creo que la iniquidad está instalada y está incorporada en la propuesta curricular y pedagógica parece parece contradictorio pero en en definitiva la forma en que enseñamos muchas veces la forma en que evaluamos muchas veces y la forma en que priorizamos determinados contenidos muchas veces son formas de iniquidad lo que sucede es que hemos tenido una mirada a la iniquidad yo creo que muy sociológica muy contextual y hemos tenido una mirada no suficientemente curricular pedagógica a la iniquidad y ahí me parece que hay un punto sobre el cual me parece que hay que balancear las miradas y eso es una de las esperemos que sea una de las acciones que pueda las nuevas autoridades tomar ser mucho más equilibrados en las miradas no miradas tan asimétricas no sé si Juan Pedro o Adriana quieren agregar algo no sé yo lo que considero que lo que estamos claros es que todavía el Uruguay tiene estructuralmente yo hablaría más que inequidad tiene trazos de injusticia social muy grande o sea hay marcos hay varios Uruguay hay varios Montevideo hay varios Uruguay que uno puede rastear en la circulación que hacen por ejemplo nuestros alumnos por los circuitos ciudadanos son decenas de miles de niños de Montevideo que no conocen la costa y a su vez hay decenas de miles de niños de la costa que no conocen por ejemplo Montevideo más allá de la Rambla o venir a Italia entonces también esos elementos que tienen que ver con mis experiencias de vida en los territorios en la ciudad también tiene que ver con las potencialidades que tengo yo para poder insertarme en la sociedad yo creo que esta situación nos dejó más claros a todos a todos que hay heridas profundas todavía que todavía tenemos parte de nuestra infancia absolutamente excluida de los bienes básicos de la cultura y de los derechos que es un desafío fundamental son esos niños de altísimo porcentaje que han quedado por fuera sobre todo en el área metropolitana y en las zonas rurales han quedado por fuera de la cobertura del sistema educativo lo que también plantea la necesidad de fortalecer y como decían Renato y Adriana de bienvenir a los docentes porque son necesarios los docentes son necesarios y son necesarias instituciones educativas robustas instituciones educativas pensadas robustas que no quiere decir rígidas robustas que son flexibles robustas con alta capacidad de escucha con alta capacidad de acción con alta capacidad de independencia para experimentar una de las mejores experiencias de la educación nacional es la capacidad de experimentación y de creación desde los espacios públicos pero también desde las propuestas privadas desde los espacios de la sociedad civil entonces no nos olvidemos que el movimiento de escuela pública nació de la sociedad civil entonces esa articulación entre lo civil lo estatal es central y sobre todo potenciar los espacios educativos para viabilizar como planteaban mis colegas plantea viabilizar la creatividad y hacer una síntesis Muchas gracias Juan Pedro en relación con este este tema de la inequidad se plantea otra consulta la planteada María Virginia Rondán que pregunta si la situación de pandemia no solo dejó a la vista la inequidad educativa en cuanto a los niños o jóvenes y consulta si consideran que existe inequidad en el ámbito docente Yo quería quiero señalar un tema que tiene que ver con a ver con la manera en que el recurso docente funciona en nuestro sistema educativo justamente creo que es uno de los de los circuitos que generan inequidad o que generan problemas en los procesos y en los resultados creo que es algo que ya es conocido pero que no hay que dejar de subrayarlo porque no tiene todavía una solución sistémica es decir nosotros tenemos una cantidad de docentes que egresan cada año y que son digamos que son asignados a los centros educativos para desarrollar su docencia y por el particular sistema que tenemos de elección de horas y de asignación de los docentes lamentablemente se reproduce todos los años una consolidación de la inequidad en circuitos muy diferenciales no solamente los circuitos que mencionaba Juan Pedro antes sino circuitos profesionales pedagógicos diferenciales que consisten en que con el correr de los años los docentes con más antigüedad calificados experientes etcétera son los que terminan ejerciendo la docencia en los centros con mejor equipamiento didáctico con mejores locales ubicados en un contexto más favorecido mayor apoyo familiar y así se reproduce la inequidad nada más que por la manera en que fusiona el sistema de asignación de los docentes y es un problema que lo conocemos hace décadas y que no hemos sido capaces de solucionar entonces ahora tenemos una oportunidad de oro porque la inequidad luego de esta crisis lamentablemente va a ser tan acuciante que estamos obligados éticamente a solucionar ese problema o sea es un tema de funcionamiento de gestión que impacta directamente la inequidad como tantos otros problemas de funcionamiento de gestión que provocan inequidad en el sistema educativo muchas gracias no sé si quieren agregar algo más Juan Pedro Renato si no tenemos otra pregunta si uno de los problemas estructurales en la docencia es el tema de la sobrecalificación de la antigüedad como mera permanencia en el cargo entonces yo ahora yo estoy por llegar a los 25 años de docente en el sistema público ya por simplemente por ser bien voy a tener y está bien no lo carten ahora por favor Adriana que estoy llegando a los 25 años voy a tener un 20% de aumento entonces yo voy a cobrar a un colega de formación docente que tiene la misma o más capacitado que yo pero que tuvo la situación de en vez de nacer en el 72 nacer en el 22 yo voy a cobrar cerca de un 40% más por dar la misma clase por tener el mismo cargo entonces esa premiación de incentivos económicos pero también en órdenes de prelación por la antigüedad es un problema que además nos visualiza de qué prioriza el sistema educativo prioriza la antigüedad viva viste como permanece en el cargo no necesariamente la experiencia son dos dimensiones distintas y es uno el desafío necesario para pensar políticas educativas a largo plazo muchas gracias Juan Pedro Rubén Hernández consideran que la recreación educativa fue colaborar en el cambio educativo es fundamental absolutamente sí claro por supuesto eso forma parte de la renovación curricular que nos estamos planteando sin duda que sí Bárbara Los espacios educativos tanto sea campamentos salidas son espacios de vida y el conseguir los espacios educativos más allá del cuerpo sentado el cuerpo que explora el cuerpo que aprende el cuerpo que siente es parte del desafío hoy por hoy no se puede pensar con una cabeza solamente se piensa con el cuerpo están las neurociencias que nos hablan la psicología cognitiva el psicoanálisis todas las disciplinas médicas que van en ese sentido hay un punto ahí también para me parece que hay dos cosas que van en la línea de lo que enseñaban Adriana y Juan Pedro que es uno que a nivel mundial cuando uno analiza las propuestas curriculares se encuentra que las propuestas más potentes son aquellas en que hay diversidad de experiencias de aprendizaje o sea las que son más diversas experiencias son las que son más ricas para el alumno y logra mejor resultados y segundo que a ver todo este tema que cada vez se reconoce más de la intrincada relación entre lo emocional y lo cognitivo lo autodineal o el órico no nos lleva solamente a repensar las prácticas de aulas tendría que llevar a repensar toda la formación docente esto es si nosotros le estamos en nuestra formación docente dándoles compartiéndoles a los educadores futuros los conceptos y las herramientas para que ellos puedan justamente entender y trabajar sobre la intrincada relación entre lo emocional y lo cognitivo la personalización de la educación las nuevas formas de atender la diversidad porque es muy fácil solicitar eso a los educadores y nuestra formación docente seguir digamos de alguna forma entroncada en visiones disciplinares más tradicionales porque ahí también tenemos un problema de futuro es decir cómo estamos formando nuestras nuevas generaciones de educadores tiene que ser un tema que tenemos que poner en el tapete en la agenda de transformación educativa Muchas gracias Renato y Juan Pedro Francisco Varela plantea si esta realidad volátil puede transformarse en una ventana de oportunidades para resignificar la articulación entre la educación pública y la de gestión privada de ser así ¿qué ejes visualizan para esta resignificación? Adriana ¿empezás vos? Sí a ver sin duda que hay mucho para articular por ejemplo quedo pendiente porque no había tiempo de desarrollarlo pero por ejemplo lo que estamos nosotros pensando para mejorar las oportunidades en los contextos desfavorecidos en la educación media es decir hay una gran cantidad de estudiantes que abandonan hay una gran cantidad de estudiantes que sí básicamente que abandonan porque la cobertura ha mejorado pero que luego cuando hacemos todo el esfuerzo de reconectarlos revincularlos y vuelven a formato tradicional vuelven a abandonar entonces inclusive hay algunos programas que eran de segunda oportunidad al principio como formación profesional básica en educación técnica que también tienen una gran tasa de abandono es decir no logramos dar con la solución si uno tiene la suficiente apertura mental para mirar en esos contextos otras experiencias que sí han funcionado ahí hay algunas experiencias leyéndole privada que tienen muchísimo para aportar en los contextos desfavorecidos y ahí la clave es y han estado presentes esos conceptos en la charla anteriormente la empatía la resiliencia la personalización el seguimiento personalizado de los aprendizajes el aspecto de los centros educativos amigables es decir hay un modelo hay diferentes modelos en realidad donde uno puede aprender muchísimo y creo que hay mucho que se puede articular para aplicarlo en la educación pública por supuesto que el tema económico presupuestal de escala todo eso forma parte de la ecuación pero de todos modos creo que en el pasado quizás reciente no ha habido lo suficiente apertura como para ver esa riqueza que trasvasa el límite entre lo público y lo privado porque en realidad estamos hablando del mismo fenómeno educativo y la misma población en la que se sirve desde ese punto o por lo menos en este tema para mí es clarísimo en la articulación hay un punto adicional a lo que dice Adriana que me parece que tiene que ver también creo que Pancho Varela lo traía a colación en definitiva es acá hay una necesidad también de precisar que se entiende por estado garante un estado garante es un estado que garantiza oportunidades para todos los alumnos con independencia de su contexto circunstancia de vida su condición su afiliación y tradición hay muchos estados céntricos en el mundo que son poco estado garantes y hay muchos países con estados garantes potentes que saben usar y saben potenciar la diversidad justamente hablaba Adriana de recursos públicos y privados para darle a cada niño cada niño una oportunidad real de educarse y de aprender es decir nosotros tenemos a veces y este es un debate más de filosofía política y educativa pero creo que el país la tiene que encarar es que hemos tenido generalmente una visión estado céntrica del estado garante cuando el estado garante es mucho más que el estado el estado sin duda el estado garante el estado escudo de los débiles para ir contra nuestras tradiciones filosóficas digo de país con el estado que contrarresta las vulnerabilidades pero un estado que se abniega o se mutila la posibilidad de compartir con los otros porque a priori los define como no parte del sistema público de educación es un grave error por eso creo que no hay que hablar de sistema público de educación hay que hablar del sistema nacional de educación con un estado garante que efectivamente tiene batuta tiene la conducción de la política pero tiene la suficiente amplitud de mirada y musculatura programática para comprometer la diversidad de agentes en la prestación del servicio educativo muchas gracias Renato Rubén Hernández consulta ¿cómo hacemos para que la cantidad de niños y jóvenes que nunca se conectaron durante esta pandemia se conecten el día de mañana? Juan Pedro tiene alguna idea creo al respecto no, no creo que hay que trabajar articuladamente las instituciones tienen que ir tienen que estar presentes el trabajo docente si nunca nunca el buen trabajo docente fue un trabajo de puertas de salón para adentro las mejores experiencias educativas tienen que ver con con el trabajo comunitario con el trabajo a cielo abierto con la circulación por el territorio entonces hoy por hoy las instituciones educativas tienen el enorme desafío primero de ser atrayentes atractivas para los estudiantes y después de poder ir y poder poder trabajar con los niños y jóvenes y convocarlos pero también la pregunta es si convocarlos a los mismos que estaban antes que sabemos que en muchos aspectos no fue no fue beneficioso porque no es que solamente se ha incrementado la 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 exclusión la exclusión ya estaba en el sistema ya estaba instalada en el sistema la exclusión porque la cobertura la la mera presencia esto es importante conceptualmente la mera asistencia al sistema educativo no significa la inclusión en el capital cultural y en la sociedad yo puedo tener asistencia de un 100% pero puedo tener tajantes tasas de exclusión si el niño el joven solamente se contabiliza su asistencia para desde el punto de vista burocrático y no se evalúa sus niveles de aprendizaje de bienestar su capacidad de incidencia en la institución calentar una silla en la institución educativa no es estar en la institución educativa entonces ¿de qué manera se transforma en la institución educativa? hoy hablaban de la recreación del cuerpo hablábamos de la articulación público-privada me gusta más empezar en la sociedad civil organizada que es directamente la idea de educación privada creo que hay muchos ejemplos al respecto y sobre todo ir a buscar a nuestros niños y jóvenes y ofrecerles algo diferente de lo que había antes muchas gracias Juan Pedro Sofía Puy y Pablo Romero en el chat vuelven sobre el tema del rol docente por un lado Sofía Puy plantea que no se puede pensar en esta transformación del sistema educativo sin pensar en el rol de los docentes ¿cómo debemos hacer para que se siga revalorizando la profesión docente? no sé si ¿quién quiere tomar la aposta? Adriana Adriana Sí, quería hacer un agregadito a la anterior no, no importa porque desde la educación bueno, ahora tengo que decir pública porque es un servicio para los estudiantes de la educación pública hay todo un sistema de protección de trayectorias que está justamente muy dedicado en este mismo momento a contactar a los chingrines que no se han contactado por plataforma por lo que sea en cada uno de los centros educativos y por suerte están identificados y hay una serie de unidades territoriales en todo el territorio nacional que son como pequeños representantes de la ANEP en el territorio que funcionan de manera bastante articulada con la comunidad que son los que justamente tienen el mandato en el territorio de revincular a los estudiantes o sea que hay una estructura que funciona hace no demasiados años que por supuesto se puede mejorar pero es algo que hace 10 años no existía o sea para justamente para proteger la trayectoria de los estudiantes y revincularlos cuando no han estado vinculados que en este periodo de 3 meses sin presencialidad ha sido una obsesión que ha sido todo el tiempo tratar de saber cuáles están cuáles no están por qué no están cómo revincularlos Bueno y ahora volviendo a la pregunta de los docentes yo creo que hay una gran oportunidad aquí en este momento de repensar la formación docente inicial ¿no? De volver a pensar esa formación docente inicial no solamente en términos de programa lo programático sino también el perfil de personas que nosotros queremos para que sean docentes en trabajar la valorización social de los docentes en tener docentes más formados más exigidos y por lo tanto con un mayor respeto social y profesional es decir ahí hay una serie de medidas y estrategias que estamos pensando que hace tiempo que evidentemente se están desarrollando y se están requiriendo y que bueno esperemos que en esta administración tengamos la oportunidad de desarrollarlas pero yo creo que la formación docente inicial tiene mucho que ver con lo que luego pasa en el ejercicio de la formación docente del ejercicio docente y también a ver el tipo de reclutamiento es decir tratar de apuntar a los buenos estudiantes de bachillerato y hacer algo más exigente en el ingreso y en el desarrollo de la docencia para que finalmente quienes ejerzan la docencia sean profesionales con una muy buena formación como admiramos tanto en otros países y están nuestras manos cambiar y mejorar eso entonces yo creo que dignificar la función docente pasa también por ofrecerles una mejor formación y obviamente mejores condiciones de trabajo pero eso ya es todo otro capítulo Muchas gracias Adriana no sé si Juan Pedro o Renato quieren aportar algo más sobre el docente Estamos bien lo que dijo Adriana Genial y bueno como nos queda un minuto vamos con la última participación que es de Mariela Zaitone que plantea que deberíamos ir a buscar a los estudiantes perdidos por el sistema pero allí se plantea la necesaria articulación interinstitucional porque sin duda se detectarán problemáticas graves que involucran a otros actores tal vez no extraerlos directamente a sus instituciones sino crear ámbitos intermedios que actúen de puentes ¿qué les parece? Totalmente de acuerdo Me parece muy necesario sé que se está haciendo en estas unidades territoriales de hecho hay representantes del MIDE en cada una de estas unidades territoriales que son 23 en todo el país y además estamos trabajando ahora con UNICEF justamente para armar dispositivos de emergencia que hasta pueden pasar por ayudar a las familias a la carga del celular para no perderse la conectividad o sea cosas muy de emergencia muy puntuales muy si se quiere cotidianas pero necesarias Quizás también en esa línea de lo que plantea Mariela hacia el futuro por supuesto como decía Adriana hay una constructura que atender y hay un gobierno que está atendiéndolo proactivamente con la diversidad de instituciones y actores de la sociedad civil como decía Juan Pedro para mí me parece que más saliendo un poquito de la coyuntura hay que revisar todo el andamiaje de las políticas sociales en Uruguay si algo nos ha mostrado la pandemia es por un lado la fortaleza de determinadas políticas universales que el país ha tenido históricamente y eso creo que ha sido un elemento que nos distingue y nos singulariza en la región y en el mundo pero otro lado nos ha mostrado que algunas políticas sociales compensatorias no dan resultados y no dan sustento real efectivo para que la persona se desarrolle entonces yo creo que hay una necesidad de repensar todo el andamiaje de la política social para evitar lo que decía Juan Pedro de esa superposición de no solo intervenciones sino de conceptos porque uno de los problemas que Uruguay tiene es que no sabemos si todas las entidades sociales que tiene Uruguay en el Estado comparten una visión común sobre cómo encarar la política social muchas gracias esos temas hay que encararlos sé que dije que era la última participación pero hay una que me pareció particularmente buena porque Jesús Arvisa pone sobre la mesa el tema de los docentes desde el interior y dice considero fundamental la formación docente en este momento pienso desde el interior fundamentalmente cómo visualizan esto la formación docente en el interior considero que hay una mirada muy montevillana en la formación docente creo que hay un desafío allí plantea no sé si quieren hacer algún comentario sobre ese tema Sí, yo creo que se han sembrado un montón de oportunidades hoy el tejido de la enseñanza terciaria en el interior es distinto hace unos años atrás entonces las posibilidades de los jóvenes de circular por otros espacios que tienen que ver con una formación terciaria y que tienen que ver con la formación docente y los espacios universitarios en el interior creo que es riquísima y aparte la riqueza de la formación en línea entonces el docente necesariamente tiene que formarse en forma inicial y en forma permanente y tiene que aprovechar todos los lugares de posibilidades y romper con el famoso normalismo lo dice alguien que está de túnica pero bueno hay que romper claro pero hay que romper con el normalismo como tradición estrictamente vinculada o resignificarlo resignificarlo pero también me gusta más también gracias Renato resignificado una donde los docentes y los maestros se formen también donde puedan tener experiencias en distintos espacios de formación no solamente en los institutos de formación docente se parece importante por último ahora sí es la última pero se me ha quedado para atrás una participación de Georgia Blanas que plantea que en América Latina los problemas del sistema educativo no se reducen a cuestiones de gestión la ausencia de un Estado ahora antes se visibiliza en la exclusión y plantea si es una si existen múltiples variables y dimensiones que no logramos reconocer o nos negamos a construir una sociedad inclusiva reconociendo la diversidad el pensamiento crítico la autonomía creo que va por el lado de lo que venías conversando vos Renato no sé si querés hacer alguna referencia Adriana no sé si Adriana o Juan Pedro quieren decir que me da la impresión como que estoy de acuerdo con lo que dice la colega yo diría que en Uruguay el sistema educativo por diferentes razones no ha puesto en el centro de su desarrollo la libertad es momento en que la libertad de la persona la autonomía de pensamiento la atención a la diversidad el respeto a los diversos y a la diferencia ocupa en el sistema una posición mucho más fuerte yo creo que en sociedades tan manipuladas por la fake news y por la instrumentalización de la inteligencia artificial la latificación y otras cosas más es muy importante que el sistema educativo en los próximos años ponga mucho en la mirada la libertad y la autonomía de las personas bueno no sé si quieren agregar algo más para cerrar si no no simplemente agradecer enviar un saludo fraterno a todos y agradecer especialmente el espacio y también muy agradecida por la invitación y por la oportunidad de interactuar con tanta gente interesante y con estas preguntas desafiantes muchas gracias muchas gracias les agradecemos particularmente a juan pedro y adriana por la participación y también a todos y todas las que participaron de esta primera conferencia del ciclo de políticas públicas les esperamos en la siguiente sesión que será el próximo mes y abordaremos el tema de violencia basada en género así que bueno muchas gracias y que tengan buen final del día gracias 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 Adriana gracias Juan Pedro gracias a todos gracias 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 por ver el video.